Sin ti la vida es nada, las horas son tormento, si tú no estás no brilla el sol, no hay luz en mi existir. La música es prácticamente Dios, lo que a mí me gusta es, las canciones son para decir el sentimiento íntimo del compositor, digo la mayoría de ellos y dicen que la música es amor y Dios es amor, eso nunca va a morir, ese es el creador, ese es el que creó la vida y la sigue creando. Si es así pues, yo adoro la música. Yo recuerdo cuando pusieron la lotería, yo canté en la primera lotería que tiraron y era sin micrófono porque nunca había y era con potuto, yo le decía potuto al megáfono. Estoy vivo, de lo que he sufrido no me arrepiento, porque he gozado también y ahora me siento tranquilo, ¿sabes lo que vale eso? Ay Dios mío, eso vale un millón de pesos. El sueño mío fue ser músico, todas las músicas que yo toco son arreglos míos y eso era lo que yo quería hacer. Sin lo que hubiera sido mi último deseo, ser músico. ¡Suscríbete! ¡Chau! Gracias.